No me permite que graben todo, lo que estoy compartiendo, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, bien, bueno, esto es elemental. Estamos hablando del osciloscopio, cómo funciona un osciloscopio, en función de la gran diferencia con un tubo de rayos. ¿Hay alguien que está haciendo quilombo? Grande, no sé qué micrófono será. Ahora, es más, se tiró un pedo y lo escuché. Les aviso que se escuchó. No, no, digo, por las dudas, que no crean que pasó desapercibido. El guiso de poroto, ¿viste? El guiso de poroto, para estos días estaba bárbaro. Bueno, como ven, ahí hay un esquema simple de lo que sería un osciloscopio, y como les decía, a diferencia de un televisor normal, en vez de tener un yugo de deflexión para deflexionar el as, y tener tres cañones, tiene un solo cañón, y tiene placas electrostáticas. No tiene un bobinado que nosotros conocemos como yugo. O sea que lo que vemos que tiene es esto, que está acá. Su funcionamiento es mucho más fácil que un televisor, porque no tiene sintonizador. Pero claro, obviamente lo que tiene es una fuente de alimentación, que por un lado calienta los filamentos, para que haya emisión. Por otro lado, polariza la grilla, y acá no está escrito, pero en realidad lo que hace también acá, polariza el ánodo acelerador final. ¿Por qué necesito traer los electrones hacia la pantalla? Bueno, eso es interno también. Es una derivación de la máscara del tubo, y llega a los elementos del cañón. Por eso esta alimentación que vemos acá, es genérica, me está diciendo que estoy alimentando el ánodo acelerador final, que es el que acelera todos los electrones, y obviamente la grilla pantalla, la que conocemos como screen, que es la preaceleradora. Por otro lado tenemos la señal de entrada, y la señal de entrada tiene, como ven acá, un ingreso a las dos placas de orientación vertical, es decir, que mueve el ASC de arriba hacia abajo. Y por otro lado, este generador que tenemos acá, mueve el ASC con la señal de un generador propio, y en realidad comparte la señal que viene acá. Por eso es un diagrama en bloc muy genérico, no está muy desarrollado, pero van a ver que ataca las laterales, o sea que produce el desplazamiento en este sentido. O sea que cuando nosotros aplicamos una señal en la entrada del osciloscopio, automáticamente, si esta señal no está, la señal que excita la entrada, hará que se desplace en este sentido. Cuando hablamos de este sentido, hablamos del nivel, de la amplitud de la señal que estamos ingresando. Por otro lado, esa misma señal toma una muestra, la manda acá, que eso no está dibujado, y acá hay un generador diente de sierra. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es desplazar esa misma señal, adaptándola, porque acá también que hay una llave que me adapta a la lectura, depende de la señal, no es lo mismo que le meta señal de audio, que es la señal de radiofrecuencia. Entonces yo necesito que se adapte para poder resolver una secuencia de la señal que estoy midiendo. Entonces, ¿qué pasa? La señal vertical me abre la amplitud y la señal horizontal, por eso dice placa de desviación horizontal X, me mueve el horizontal para desplazar el haz. ¿Qué ocurre? El tubo tiene fósforo, por lo tanto tiene persistencia, de manera tal que la señal, cuando va de izquierda a derecha, no llega a apagarse y cuanto más salta la frecuencia, menos. Así que tenemos la pantalla completamente cubierta con la imagen. Eso es básicamente cómo funciona un osciloscopio. también necesitamos tener acá algo que adapte la señal de entrada, de tal manera que cuando yo le meto una señal de entrada, ese cursor que varía para adaptar la señal de entrada para que se pueda ver y resolver realmente la amplitud. Porque si estoy poniéndole una señal de entrada de 10 volt y yo lo tengo por 500 milivolts, obviamente la señal se va a ir muy arriba y yo lo que necesito es verla en el osciloscopio para poder medir la amplitud. Lo mismo con la frecuencia. Acá va a haber una llave que es una base de tiempo que lo que va a hacer es adaptar el tiempo de barrido de este diente para poder resolver uno, dos, tres, lo que yo quiera ver. Primero y principal, un osciloscopio no mide corriente a no ser que se haga un circuito especial para medir corriente. Mide voltaje. ¿Sí? Tensiones. Por lo tanto, lo que yo estoy viendo es la amplitud y la frecuencia de esa señal. No mido corrientes. Convengamos que no es un buen medidor de frecuencia salvo que miramos frecuencias bajas. Si yo mido frecuencias de audio me voy a acercar muchísimo al valor de la frecuencia cuando veamos cómo se hace el cálculo. Ahora, si yo voy a medir una señal de 30 MHz o 20 MHz no voy a poder resolver con el contador tan fácil. Y voy a tener muchos de estos. Hay otras, hay algunas trampitas que hacen los osciloscopios que ya vamos a ver que es usar un circuito magnificador para abrirlo cuidando la relación de lo que dice la base de tiempo y nosotros hacemos otra cuentita para ver más o menos. Pero claro, podemos tener en 20 MHz por ahí tenemos más o menos 500 KHz. O sea que no es un frecuencímetro. Pero me permite ver la forma de onda si son las características que tiene que tener. Me permite medir su amplitud. Pero no es un buen frecuencímetro para alta frecuencia. Para eso existe el frecuencímetro. Otra característica del osciloscopio es que puedo medir continuas y es muy preciso dentro de valores de acuerdo a lo que la base es la señal del multiplicador que tengo acá me lo permita. Ahora vamos a ver cómo es un frente. Vamos a ver el osciloscopio que tenemos en la escuela primero. Este. Este es el osciloscopio que nosotros tenemos en la escuela y el que ustedes van a poder ir a pedir uno cada uno en el pañuel y se lo traen. Vamos a ir viendo qué es cada cosa para no hacer lo que se hace cuando no se sabe. Nosotros en el laboratorio ¿qué hago? Yo le doy uno cada uno o uno cada dos depende de la cantidad de algunos que tengamos y ponemos después que aprendemos a medir amplitud y frecuencia lo descuajeringo todo y hacemos una especie de competencia a ver quién mide más rápido. Es hermoso ver cómo se le cruzan los dedos lo importante es que lo que no hay que escuchar es clic, 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 no. Hay que ir a adaptar la lectura con una sola mano no meter las dos manos y empezar clic, 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 clic hasta que aparece el barril y esas cosas. Obviamente yo hago muchas trampas entonces cuando quieran buscarlo no lo van a encontrar porque se van a olvidar de las cosas más importantes. Por eso es tan importante que ahora veamos qué es cada perilla y a partir de ahí después podamos aplicarlo en el laboratorio. Esperemos que tengamos tiempo. Bien este es un osciloscopio de 20 mega acá arriba dice 20 mega ¿vieron? Bueno ¿qué significa esto? Esto significa que la resolución del aparato no es 20 mega yo puedo medir 30 mega si quiero ¿eh? pero ¿por qué? porque con 20 mega yo todavía voy a poder medir una señal senoidal o cuadrado lo que sea y poder medirle la frecuencia. Si yo le pongo una señal de 30 mega va a haber demasiadas componentes y van a estar tan juntitas que yo no voy a poder medir qué distancia hay entre un un periodo y otro. entonces a lo sumo que vaya a esto que vemos acá que se llama magnificador que me permite multiplicar por 5 lo que veo y obviamente cuando yo saco el cálculo de frecuencia después que ya vamos a verlo lo divido y lo llevo al valor real lo que me permite poder verlo por eso el magnificador se tira para afuera por eso dice pull y me permite ampliar el barrido. Bueno vamos a empezar por lo más fácil que es el canal vertical que está acá a la izquierda todo esto que está acá es lo que me maneja la señal en este sentido todo lo que está acá es para esto y todo lo que está de este lado es para el barrido para este sentido o sea que ustedes vieron que en el diagrama en bloc había una una etapa vertical que es esta que mueve las placas de arriba abajo y una placa horizontal que mueve la placa en forma lateral pero son placas electrostáticas es decir cuando aparece un voltaje el enlace electrónico que son electrones va hacia el positivo y cuando aparece del otro lado va hacia el otro lado y eso produce el famoso desplazamiento uy ¿qué pasó con el osciloscopio? ¿se fue? a veces se va a la mierda ¿vieron? ¿dónde está? acá está bueno vamos a empezar por acá bueno este osciloscopio es de doble trazo es decir yo puedo ver dos señales simultáneamente las voy a ver simultáneamente si el barrido que yo elijo de este lado me permite resolverlo porque si yo acá le pongo una señal de audio y acá le pongo una de 10 mega obviamente el vertical no va a saber qué hacer o sea me refiero esto que está de este lado me va a mostrar una o me va a mostrar la otra para eso hay una pequeña herramienta con cierta cierto cierto rango de captura que también vamos a ver porque cada perilla tiene lo suyo bien esto tiene dos canales por lo tanto me permite ver dos señales a la vez este es el canal X y este es el canal Y el canal vertical este tiene una llave que tiene tres posiciones que está en todos los osciloscopios había uno más por acá me parece a ver si está ¿lo ven acá abajo? este que pone en la mano ven que hay una llave igual que dice GND DC y decía AC ahí pero no se ve bueno en definitiva ¿qué hace? cuando yo pongo GND aquí yo lo único que puedo ver es que la línea desaparece toda señal que yo le haya metido al canal lo mismo para este es válido para los dos ahora bien eso me permite que yo con este control que está acá que es el control de posición vertical suba el barrido y lo baje a gusto cuando está en GND lo que hace es levantar lo que está entrando por acá y mandar a masa a la entrada al osciloscopio obviamente no manda a masa a la entrada al osciloscopio porque si yo tengo vamos a suponer estamos midiendo la salida horizontal en un transitor donde hay 1200 volts imagínense que nosotros mandamos a masa esta patita y mando a masa los 1200 volts no ¿qué hace? cuando yo pongo la pata acá en GND levanta la entrada del osciloscopio la levanta la saca y mete a masa la entrada entonces yo por medio de este potenciómetro en el canal este o este en el canal este consigo que el barrido se desplace para arriba y para abajo como una línea solo una línea ¿eh? bien cuando lo pongo en DC que es corriente continua direction current ¿cómo me gusta hablar en inglés a veces? bueno ¿y qué pasa? cuando lo pongo en direction current si la señal que yo le estoy metiendo por acá es corriente alterna bárbaro pero no es que me la bloquea sino que si hay una componente continua con esa señal ¿sí? me va a desplazar el AS hacia el lado que si es positiva se irá para arriba y si es negativa se irá para abajo del valor cero que podría ser este si yo elijo el barrido para que haya una línea verde acá ¿sí? y yo tengo una componente positiva la línea verde se desplazará para allá junto con la componente alterna que le está llegando si por supuesto pongo el cero acá con el cursor y es un voltaje negativo se irá para abajo en ese caso lo que hace es tomar directamente la señal continua y enviarla hacia el osciloscopio por eso es tan importante no ir a medir donde hay alterna de alto de alto nivel como podría ser la salida horizontal cuando lo pongo por continua lo más que seguro es que en la imagen me aparezcan seis negros llevando un féretro poniendo la musiquita se murió el osciloscopio porque los 1200 volts pasan directamente si bien son de alterna ahí hay también una polarización que son los 300 volts del transistor horizontal que ya vimos en el diagrama en bloque y en el circuito o sea los 300 volts no pasaría nada pero ese transistor en el colector tiene pulsos de 1200 a 1500 lo que fuera 1800 en alguno más grande por lo tanto si yo mido en continuo ahí este pasa a mejor vida caput bien por eso es importante si yo quiero ¿lo mismo aplica para un tester cuando vamos a medir tensiones? bueno si vos vas a medir continuo en el colector de un transitor de salida horizontal sabiendo que hay 1500 volts lo mismo aplica para el tester si obviamente bien cuando lo pongo ¿qué hace cuando está en DC? la entrada es directa si es directa cuando lo pongo en AC lo que hace el osciloscopio es poner un capacitor en serie ¿sí? bloqueándome la componente continua que venga con la corriente alterna con ese voltaje de corriente alterna o sea que si yo acá le meto una señal senoidal de 400 ciclos con un nivel de continua de 3 volts ese nivel de continua no va a pasar a través de la medición porque va a haber un capacitor en serie que me elimina la componente continua y por más que yo haga lo que haga siempre la señal va a estar en el lugar que corresponde y es donde yo la pueda leer la voy a traer acá ahora bien si a esa misma si a esa misma medición de 400 ciclos por segundo con qué sé yo 10 volts de continua la paso a continua en las si son 10 volts positivos se me va a ir para arriba y es muy factible que se me vaya de la lectura y no lo vea ¿por qué? porque la componente continua me desplaza todo el barrido completo por eso es muy común que usemos esta posición en alterna cuando medimos para bloquearla continua para que no me permita no ver la alterna porque si me la desplaza me la puede salir sacar de la pantalla como verán hay uno para cada canal esto que está la atenuación de la punta del osciloscopio bueno eso lo iba a hablar con esto ah perdón sos ansiosa ahora todos los todos los radiólogos son así de ansiosos César porque me enteré que vos también sos radiólogo este también hace de vestir a las mujeres cuando van a hacerle una cosa de acá de la boca es lo que corresponde ¿por qué? yo me volvía loco cada vez que aparecieron alguna de esas bueno ¿qué pasa? este multiplicador y divisor que tenemos acá es el que adapta la lectura para que si yo estoy metiendo una señal de un bol no lo ponga en 20 porque va a ser una cosa muy chiquitita lo que voy a ver entonces yo voy a adaptar la lectura de acuerdo al nivel de señal que le estoy metiendo lo más importante que tienen los osciloscopios todos absolutamente todos es que cuando ven un botón rojo o amarillo en Tektronix no sé este que estábamos viendo acá a ver cuál era debe tener ¿ven los botones rojos? ¿dónde están? en el canal vertical y en el canal horizontal bueno lo mismo acá ¿qué ocurre? ustedes ven que tiene una posición esa perilla que es esta línea blanca que está acá bueno acá dice calibración 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 ¿qué dice esto? esto me está diciendo que siempre y cuando yo esta perilla la tire toda hacia la derecha en algunos osciloscopios la tiro a toda hora hacia la derecha y actúa una llave hace clic y se queda ahí si eso es así todo lo que dice acá es verdad ahora si yo la tengo corrida acá ya no es verdad estoy provocando una atenuación de la señal y ya no corresponde a esta medición o sea que si quiero medir amplitud para saber cuántos volts pico a pico tiene una señal siempre esto tiene que estar acá esto es válido también para el horizontal si eso no está bien a la derecha ¿sí? cuando yo quiera medir una señal senoidal por decir así si esto está calibrado la medición que diga la lectura corresponde a los cuadraditos perfectamente ahora si esto está en cualquier otro lado es mentira no puedo medir así que cuando uno tiene que medir amplitud o frecuencia tiene que tener seguridad que estas perillitas estén en la posición calibrado en algunos osciloscopios se tira para afuera y se descalibra como está dentro siempre está calibrado en otros es otro color pero bueno tengan en cuenta eso porque si no la medición es errónea o ustedes dirán ¿para qué mierda hicieron eso? bueno en lo que hace a la amplitud es porque yo con esto lo que puedo hacer es poner una señal que no es demasiado grande para medirla y la puedo atenuar más allá del valor de 20 volt y la veo igual lo que no voy a saber es cuánto es el valor porque se me va de la pantalla o sea es una atenuación extra que tiene para poder visualizar mejor una forma de onda nada más que eso y con respecto a esto es lo mismo por ahí tengo una señal de una frecuencia muy alta y la quiero en realidad muy baja y la quiero abrir para inspeccionarla para ver transistorio y esas cosas puedo abrirla más bien qué lindo es hacerlo cuando tenemos los osciloscopios ahí porque ahí lo agarran rápido bueno válido para los dos los volt por centímetros que dice acá equivale a que cuando esta perilla está en su lugar la del botón rojo cuando esta perilla está en su lugar esto es verdad dijimos por lo tanto cuando la perilla está en punto un volt o sea 100 milivol cada cuadradito vale 100 milivol cuando está en 20 cada cuadradito vale 20 vol fíjense que esto es 20 vol yo podría medir 20, 40, 60, 80 100, 120 140, 160 bueno inicialmente podría medir 160 vol pico a pico pero ahora sí lo que decía Ariel yo acá puedo poner una punta que tiene una atenuación propia hay atenuaciones por 10 hay atenuaciones por 100 y todas tienen una atenuación por 1 seguro que es lectura directa o sea que si yo estuviera midiendo una señal de mucho nivel ¿sí? ¿qué haría? bueno agarro pongo la punta por 10 entonces yo a eso lo tengo que tener en cuenta que lo que me mide acá va a ser 100 milivol por 10 o sea que cada cuadradito ya no va a valer 100 milivol va a valer un bol ¿se entiende? es decir lo que voy a hacer yo con la punta es mentirle al osciloscopio atenuando la señal antes que entre ¿sí? pero cuando yo tengo la punta acá tengo que tener la medición acá tengo que tener en cuenta que la punta ya me está atenuando en sí misma por eso la punta puede venir con atenuación por 10 y por 100 ¿eh? todas tienen por 1 o sea pueden tener 1 y 100 o 1 y 10 ¿eh? esa es la atenuación que traen bien cada vez que yo voy a medir amplitud de una señal voy a ver si tenía acá uno ahí aunque sea otro osciloscopio no importa acá tenemos una señal que ocupa 1 2 cuadraditos y medio ¿sí? 2 cuadraditos y medio no se llega a ver en cuanto está pero si esto estuviera en un bol estaríamos hablando de 2 volts y medio si estuviera en 10 estaríamos hablando de 30 volts perdón 10, 25 si estuviera en 20 estaríamos hablando ahí sí de 50 volts por eso siempre que nosotros tomamos la información la tomamos del pico menor al pico mayor contamos los cuadraditos y los multiplicamos por lo que diga la perillita si dice 5 estamos hablando de 5 10 y 2 y medio estamos hablando de 12 volts y medio esa es fácil es la medición más sencilla para medir amplitud que otra cosa bueno no sé si tenía alguno más de esto bueno acá tenemos la pantalla de un osciloscopio digital el osciloscopio digital a ver un buen osciloscopio digital le va a salir un riñón ¿qué significa? es anecdótico yo siempre lo explico un buen osciloscopio digital se comporta como el peor osciloscopio analógico o sea que si van a gastar 100.000 pesos en un osciloscopio de 20 mega piense que con uno de 10 mega analógico van a hacer lo mismo y les sale mucho más barato ¿por qué es esto? por los tiempos de resolución de los osciloscopios ya a simple vista se puede ver que la la calidad de la señal que se ve se ve escalonada ¿la ven? bueno eso es un problema de resolución pero por lo menos podemos ver cuando nosotros ponemos la perillita de amplitud en determinado valor me va a decir cuánto es como ser este me está diciendo que acá tengo 1, 2 3,28 volt no tengo que hacer ninguna cuenta ¿me explico? más fácil imposible pero acá me está diciendo que en el canal S la selección es un bol por cuadradito o por centímetro si es un bol por centímetro me va a medir si yo lo miro me va a decir 1, 2, 3 y algo bueno acá me está diciendo el valor no sé acá 3,28 ya me lo dice tiene esa practicidad ¿sí? lo que no significa que un osciloscopio analógico no lo pueda hacer directamente porque hay que medir cuánto está el canal vertical y lo multiplico simple no tiene mayores historias ahí tenemos el osciloscopio que estamos viendo nosotros con doble barrido canal 1 canal 2 ¿ves que tiene las dos entradas? las dos entradas en alterna igual fíjense que el que ajustó el osciloscopio no puso calibrado no está calibrado ni este ni este capaz que lo puso para que se vean lindas las señales porque son las dos la misma señal no llegamos a ver la amplitud nada y no vale la pena porque como está descalibrado no podemos saber la amplitud bueno a ver dónde estaba el osciloscopio nuestro ¿dónde estaba? acá atrás bueno lo pasa de largo por momento no sé qué le pasa bueno ¿se entendió más o menos cómo resuelve el vertical? se multiplica la cantidad de cuadraditos por lo que diga el indicador de amplitud vertical volt por centímetro que dice que cada centímetro vale lo que dice acá lo multiplico por la cantidad de cuadraditos y ya tengo la amplitud y tener en cuenta que esta perilla esté calibrada y que la punta no esté atenuada ¿sí? si la punta dice por 1 esto es verdad si la punta dice por 10 yo después tengo que tener en cuenta que me está atenuando por 10 por lo tanto yo acá después lo tengo que multiplicar lo que me dice para compensar lo que me atenuó la punta bien acá tenemos una serie de llavecitas bueno esto es el control de posición vertical obviamente me desplaza el as hacia arriba y hacia abajo para el canal 1 y este para el canal 2 lo desplaza hacia arriba y hacia abajo nada más siempre es conveniente para cuando uno empiece que cuando uno enciende un osciloscopio ponga la llavecita al GND para que sí o sí el barrido aparezca al medio ¿sí? porque ¿qué pasa? si nosotros tenemos corrida esta perillita y lo encendemos es muy factible que la señal que le tenemos metiendo me esté desplazándolas y lo tengo arriba o lo tengo abajo no lo sé pero si yo enciendo el osciloscopio y pongo esto a masa siempre me va a salir donde quedó según el control de posición y eso va a ser siempre más o menos dentro de la pantalla y se va a ver un trazado verde que cruza o un puntito que va paseando depende de donde esté esto bien en la base de tiempo me refiero bueno este es el de selección canal 1 quiere decir cuando yo presiono esto me anula este y me permite la entrada del canal 1 simple dual el dual lo que hace es permitir que los dos barridos tracen juntos como el caso que vimos recién vieron que había dos barridos juntos bueno en ese caso cuando yo pongo dual la señal del canal este y el canal este son presentes en la pantalla cuando muevo los posicionamientos cada una tiene un movimiento individual cuando yo pongo para qué es dual y es para ver dos informaciones a la vez básicamente sobre todo a ver si hay un sincronismo en la información de una señal de un lugar con el otro no tiene mucha utilidad para el punto de vista nuestro porque lo que nosotros estamos trabajando son cosas que ya diseñó alguien o sea una señal de video nunca se va a desplazar el observador horizontal porque el canal lo manda así o sea que no vamos a necesitar estar viendo si el canal está viendo está transmitiendo mal porque en ese caso no podríamos estar viendo televisión o sea no vamos a sospechar de eso no vamos a tener problema con la información de tener que verificar dos señales juntas ahora si puede pasar si puede pasar que yo necesite chequear dos señales de muy baja frecuencia con dos disparos diferentes supongamos una señal que produce un disparo en algún lugar y ese disparo después de tanto tiempo debe generar otro disparo en otro lado o un transistor que se abre o se cierra entonces yo puedo poner tranquilamente un canal en el disparo inicial y un canal en el otro entonces ¿qué pasa? voy a ver que uno se dispara y el otro espera y cuando el otro espera por ahí se dispara ese tiempo que hubo entre uno y otro es un tiempo de conmutación ¿dónde se usa? en televisión no pero si se usa en conmutadores como ser en tiristores cuando uno vieron los tableros que hay en las estaciones de servicio que tienen todos unos sistemas con PLC y un montón de cosas bueno el PLC recibe una señal y a la salida puede salir otra a determinado tiempo bueno eso lo puedo medir con los siloscopios y me va a mostrar el pulso cuando arranca y cuando arranca el otro ¿alguien lo están cagando a pedo a la mujer? a ver quién es ¿alguno de ustedes? bien la función dual ya vimos para qué la función adicional ¿alguien lo están cagando?